Estoy muy agradecida, muy contenta, a pesar de que la dueña no está ya en este mundo. Para ella hubiera sido una felicidad muy grande. Me acostumbro a eso, que no dejáramos de pagar los servicios. Estoy feliz de recibir la sorpresa de la empresa Veolia y siendo un buen pagador de los servicios, siempre el agua, los servicios que hay que tener en cuenta porque suministran el bienestar para la familia. Vale la pena, hoy se los digo que vale la pena porque aquí está la evidencia de que si nosotros cumplimos, yo también cumpliré con los aportados. Vale la pena ser puntuales, vale la pena estar al día con todos los servicios. Siempre me he mantenido con estas características de pagar no solamente el agua, sino todos los servicios. Es un compromiso, sí. Gracias, gracias Veolia, gracias a todos.